Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan los pasos patas Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Oh, me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Te he dado mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiraré Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Música Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco Bebes un poco Te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Siempre cocodrilo Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú La que me dio el moldisco Y la que me dio el moldisco Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días Todos los días me escriben mi carta Llaman a mi casa Luego no hablan Solo soy en risas Tengo que colar Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú Ha sido tú La que me dio el moldisco Aunque selles tus labios De mal rollito entre los dos Lo noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor Y yo lo noto Puedo ser un cabrón Ya se va acabando el aire Y se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias que pones mala cara si te toco y yo que estoy perdido no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo, me voy hundiendo poco a poco y luego se va la mierda entre nosotros y lo noto, noto que mi corazón no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto Marta tiene un macabasso que le anima el corazón no tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón, en su corazón es idéntico a su padre, es idéntico a su padre juega con todos los niños, les arranca el corazón se los come con tomate, que es simpático y con una criatura más hermosa que el pequeño marcapasso Marta está ya como loca de manico oh mio, de manico oh mio siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte ha salido marcapasos, entre vísceras y sangre mírale, que ojitos tiene es idéntico a su padre, es idéntico a su padre ojitos tiene yo y y y y y y ¡Gracias! 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 Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con el sol y el mar, sola. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor el mar, sola en el muelle de San Blanc. Oh, 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 oh Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Se quedó, se quedó, se quedó Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando por ti Viviendo sin ti, y no aguanto Me duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Y más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Viviendo sin ti, y no aguanto Me duele tanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Me duele tanto, me duele tanto estar así Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando por ti Rayando, rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando, rayando por ti Rayando el sol Rayando, rayando el sol Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar, mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo, amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡No! Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un baivén de caderas Esto es el cielo Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Me tienes como un perro a tus pies De tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios compartidos Labios divididos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Labios compartidos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Si me estoy con el control Eres inevitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas Sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor Clandestino Soy el viento Sin destino Que se cuela En tus faldas Mi amor Un soñador Un clandestino Que se juega Hasta la vida Mi amor Clandestino Amar 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 Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor. Clandestino Temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino 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 No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contmigo yo me perdería Contmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios sin saber De su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de Con el fuego de El atardecer Arde la hierba No hay camino que llegue hasta aquí Se me digas que no No hay camino que llegue hasta aquí Y en la sombra No hay camino que llegue hasta aquí Y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres de amor saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos para ti. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Bien son otoños que ya fueron, bien son inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busca en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a sientas, di a dónde vas. La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto afín, desesperado. Y yo no sé llorar y quise soñar por ti y por mí. Un llanto amargo, un llanto amargo, un llanto amargo, un llanto amargo. Y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad. En este exilio que me has obligado a compartir. de la tierra donde estás. Un llanto amargo, un llanto amargo. Es como un filo de navaja Este camino que ahora sigo amor No volveré Y quise llorar No por ti y por mí Un día más No, no, quise llorar No por ti y por mí Un día más Sí, no, no No, no, quise llorar Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo te imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás Pero el ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde hoy podrás? Beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver Dónde morirán Los oscuros sueños Que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo Despertarás y descubrirás Cientos de rosas A tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún Quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver Dónde morirán Los oscuros sueños Que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Despertarás y descubrirás Cientos de rosas A tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún Y tú sin saber aún Quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran Como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando, el lobo escapoteando Y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París Has transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras está cenando, junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún, un nuevo hombre en París Aún, su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras está cenando Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Aún, un nuevo hombre en París Aún, un nuevo hombre en París Aún, un nuevo hombre en París Música Paseando el otro día a la mañana Me encontré un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que dura se ha vuelto la vida después Música Que largos parecían los días De ser nada tarde sin saber que hacer Ahora el tiempo pasa y no perdonar Ya van meses y años para no volver Quien te ha visto amigo y quien te ve Como te va la vida a mi me ha ido bien Tan lejana el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir a despedir Música 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 Ella, ella se sabe cuidar Se revuelve como un animal Mi nena sabe bien Cuidarse de los demás Ella, ella, ella Sabe mucho ya Sabes que no me convienes Mi mami no quiere verme Con mujeres como tú Oh, no, no, no Sé lo que dice la gente Pero a mí me gusta Lo que es sola en mi habitación Ella, ella, ella es un volcán Ella, ella es un volcán Ella, ella, ella es un volcán Ella, ella sabe mucho ya Un enigma oculta su mirar A veces creo ver A veces pienso mal Solo ella sabe cuál es su plan Sabes que no me convienes Mi mami no quiere verme Con mujeres como tú Oh, no, no, no Sé lo que dice la gente Pero a mí me gusta la gente Pero a mí me gusta la gente Toda en mi habitación Ella, ella, ella es un volcán 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 Ayyayayas un volcan Ayyayayas un volcan Ayyayayas un volcan Música Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, nidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta alumbra Nada Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Nada No, no, no No, no, no A un minuto de ti Voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. Voy a ver, braseo en esquina, nada, me vuelvo a repetir. Y saltaré, planeo en derredor, nada, no soy como tú. Llegué solo hasta alumbrar, nada que puedo perder. Me atreves, cuento un paso más, nada, no soy como tú. Llegué solo hasta alumbrar, nada, no soy como tú. Comprende que nunca confesarás tu amor, aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste en gran favor, oh, nadie ha dado un paso por mí, yo era una luz enterrada con puñados de calor. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón, no. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré, oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soportarás. Y en el oscuroso portal, señor, mi suerte a ti pudo cambiar. Pero te extraño a que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré, si dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca contestarás tu error, aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. 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 Gracias.